¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos un programa muy especial como cada noche Pero hoy particularmente tenemos un programa divino Porque bueno, ya les comentamos Va a estar con nosotros la guapísima actriz Que la ha hecho muy bien en Hollywood ¡Eddie Gannem! Y luego está este comediante mexicoamericano Que el corazón no le cabe en el pecho ¡El señor Felipe Esparza! Y luego obviamente está nuestro invitado estelar ¿Verdad? Me refiero al señor ¡Jaime Camil! De hecho hoy del público virtual Ya ves que siempre tengo fans mías Sobre todo mi mamá y dos tías Pues hoy no Hoy todas, el 99% vienen para ver a Jaime Camil Y está muy bien Porque la verdad Jaime Camil tiene una carrera impresionante Perico, ¿qué ha hecho Jaime Camil? A ver, novelas, televisión, Broadway Modelaje ¿También fue modelo? Creo que sí Ah bueno, sí, cuando sale de la mesa En la portada de la revista Pero sobre todo novelas Y de hecho yo salí en La Fea Más Bella Tengo que decir que hice un capítulo ahí Y esa novela me gustaba porque me daba risa Y está bien porque es una novela de comedia Cuando es el problema es realmente cuando la novela te da risa Y es un drama, ¿no? Y si es un drama y te hace reír Algo está mal Y sí tengo que decir que eran mi gusto culposo Porque mi esposa y yo nos juntábamos en la noche Para reírnos un rato de las novelas Qué mal, ¿verdad? ¿Eso está mal que lo diga? Sí, sí No, pero lo hacía en buena onda Porque a veces algunas novelas así son muy fantasiosas Yo me acuerdo de niño yo veía Rambo ¿Te acuerdas de Rambo? Sí, cómo no Y ya ves que Rambo mataba a 124 vietnamitas En una hora así con una metralleta Y me acuerdo que mi mamá me decía ¡Ay, Junior! ¿Y ese Rambo qué? ¿Que nunca? ¿No se le acaban las balas o qué? Eso es muy real Eso no es de la vida real Y digo Ah, sí, mamá Pero sus novelas sí son muy reales ¿Eh? Que un millonario guapísimo, perfecto Ojo azul, divino Se enamore de la muchacha que trabaja en su casa Y se case con ella Eso sí pasa todos los días, mamá Por favor, no me diga eso No, no, no Además, otra cosa irreal de las telenovelas Son los nombres, ¿no? Así como de Federico Ramiro Antonio Tú ya no perteneces a esta familia Altagracia Margarita Lucía Nunca me ha gustado pertenecer a esta familia Los nombres A ver, díganme, díganme por favor ¿Quién en la vida real se llama Jaime Federico Zahid Camil Saldaña de Gama? Este Yo me llamo así en la vida real, hijo Es mi nombre real ¿Te llamas Jaime Federico Zahid? Federico Zahid Camil de Saldaña de Gama ¿Sabes qué pedo? Primer invitado Ya empezamos con biches burlitas ¡Jaime Federico Zahid! ¡A Miguel Áña de Gama, señoras, señores! ¡Qué bonito, amigo! ¡Qué bonito! Saludémonos en pandemiados Y luego de que ya estamos sanos Que sabemos tan sanos Ya, que nos hicimos el examen de la próstata Y que llevamos encerrados Biches cuatro meses Pero todo bien Sí, pero no nos ha afectado, ¿no? No, cero Estamos tranquilos Gracias a Dios Yo he visto muchas novelas De lo que les decía Jaime ¡Torno! Perdón, ¿qué? Yo nunca me he metido a ver YouPorn Ni... ¡Oy, no! ¡Ah, no dijiste! No dijiste Aparte, aparte, acabas... Pues yo sí, ya dije ¿Y qué? ¿Te gusta el cabrón? La verdad es que pues todo lo... O sea, me han contado Me han contado ¿Qué? Me han contado Me han contado Me han contado Y el que diga que no ha visto Es... Sí, nomás Oye, pero te imaginas ahorita Hablando de las novelas porno Pero erótico Con novela ¿Cómo sería? ¿Por novelear? Por no... Así de... Aquí es donde pidieron la pizza Pero encuerrado Encuernado Con el hueco de la pizza ¡Oh, ya! ¡No! ¿Cómo con el hueco de la pizza? Bueno, es que también tú te vas ahí Y la pone aquí y la gira así ¡Uf! ¡No! Amigo, ¿cómo eres grosero? Mi mamá está viendo este programa Señora Chaparro Un placer, un placer ¿Cómo están tus jefes? ¿Cómo están? Muy bien Oye, ¿cómo está tu camerino? La verdad No está tan bien ¿Te tomaste las aguas que te dejé Y el pepino con chile? Ese es el problema, Chaparro Las aguas que pedí Tenían que haber tenido Un twist De limón ¡No! ¡Túis de limón! ¡No! Señores, un aplauso a gente ¡Bien! 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 Vamos a un pericorte informativo Y ahorita regresamos Obviamente con el señor Jaime Camil Estamos en el pericorte informativo Mi querido Perico ¿Cómo estás? Qué gusto verte Pues a mí también Me da muchísimo gusto verte Mi querido Omar Chaparro Y ya que estás hablando de novelas Pues aquí tienes tu galán De telenovela A ver, Perico Por favor Lo único que tienes de galán Es el cuerpo Y no es tuyo, amigo Perdón Perdón que te lo diga Ok, ok, ok Pero mira No voy a caer en provocaciones contigo Porque ando de muy buen humor Mi querido Chaparro ¿De muy buen qué? De muy buen humor De muy buen humor Andas de buen humor Eso me gustó Humor ¡Humor! Oye, amigo Y de qué fascinante tema Nos vas a hablar el día de hoy O esta noche Pues mira, Omar Lo que te quiero informar Y de lo que te quiero hablar Es que traigo varios proyectos de telenovelas ¿Ah, tú? Así como los Sí, yo ¿Tú como productor de telenovelas ahora? Mira Imagínate el nombre Imagínatelo Corazón de Pollo Es la desgarradora historia De dos migrantes Que tratan de llegar a los Estados Unidos ¿Te imaginas? Muy ceremonial Muy emotiva Eso no tiene nada diferente Lo acabo de decir Todo el mundo se casa en las novelas No, no, Chaparro No termina en boda Termina en una ceremonia En la que le da la ciudadanía A este protagonista Es bien motivante eso Es más Te dan hasta ganas de llorar, Chaparro Me imagino que te dan ganas de llorar Con eso de que no te dan ni la visa Pero tampoco creo que funcione, amigo Perdón Te tengo otra novela Yo creo que no me estás creyendo Y no me estás teniendo en fe en mí Imagínate este nombre Podando el destino Pero aquí cambia la historia ¿Por qué? Porque este señor es el jardinero Que se enamora de la dueña De la mansión De la millonaria Ah, o sea, al revés Al revés Bueno, sí está diferente Sí está diferente Y es una historia muy, muy trágica Porque enfrentan obstáculos De la realidad de su amor Porque está Ya sabes, como diría Selena Ah, esa Porque son de distintas sociedades Claro, claro, claro Ah, ahí está Ya ves Aparte ella le da El regalo más grande Que un ser humano le puede dar Un hijo La residencia, papá Es que Perico Como que se proyecta Él lo que añora Es una residencia Perico Mejor quédate con tu trabajo De todo lo que haces, amigo Porque eres polifacético DJ, director creativo Locutor Lo que sea que estás haciendo ahorita Pero productor de novelas Amigo Mejor no Te mueres de hambre Hablando de hambre Tengo mucha hambre ¿Y cuándo nos van a pagar? Eh, este Pregúntale a Pepe Zavala Bueno, señores Esto fue el pericorte informativo Ya saben de qué trata este show Esto se llama Tonight Y ahí venimos Se lo ganó Ganó el dinero Ay, cállese Los hicos Cállese Que no traigo pistola Pero dile reviento Los hicos Ya lo vieron Ya lo sintieron Ya está aquí Pero lo quiero presentar otra vez Con ustedes Jaime ¡Qué camión! ¡Buenos frutón! ¡Buenos frutón! ¡Buenos frutón! ¿Qué tal? Como dice ayer ¿No? ¿Te acuerdas? ¡Amigo! Perico, ¿cómo estás? ¡No! Perico, Perico Padilla Perico Padilla Oye, Perico No puedo creer ¿Qué hace aquí? Perico Padilla Aquí está ¿Te acuerdas? ¿Tú nos dejaste en Black and White De hace 19 años? Yo no vi ese programa Pero este ¿Perdón? Ah, pero Perico Y yo hicimos una película Juntos ¿No, Perico? ¡Puños rosas, papá! ¡Puños rosas! Oye, no me acuerdo Hicimos una película ¿Nadie la vio? Nadie Perico y yo la vimos ¿Puños rosas? ¿De qué trataba esa película? ¡Puños rosas! No, ya sí, déjelo Ya sí, déjelo Ópera prima de Beto Gómez Oye, sí, cierto De un gran director Que luego hicimos Salvando a los soldados Pérez Y luego hizo Me gusta pero me asusta Un gran director Muy amigo Así es el cine La verdad es que va muy bien No todo el mundo es Jaime Camil Que siempre rompe Recuerda aquí ya O sea ¿Es burlita o qué pedo? No, no es burlita ¿Vas a empezar con tus burlas? No señor, ¿cómo crees? El actor que tengo La tercera película Más taquillera del cine nacional ¿Vas a empezar con burlita? Amigo, te estoy echando flores No, no, jalejo Porque no es la realidad La realidad quiero que sepan Dime una cámara, por favor La realidad quiero que sepan Que uno de los actores Más taquilleros En Latinoamérica Después de Eugenio Derbez Es el señor Muchas gracias Y se preguntarán ¿Cómo te fue en tu película a pasar? No se pregunten Cambiemos de tema Oye papá Volviendo Yo le digo papá Porque ¿Por qué te digo papá? ¿Cuánto hace que me pasa? Porque me molestas Porque me molestas Yo les voy a explicar Por qué me dice papá Porque estaba yo Hice un viaje Donde fuimos varios amigos A Sudáfrica Sí Andar en moto Entonces yo como soy O sea fuimos varios amigos Y Omar Y Omar Es lo que ibas a decir Sí, exactamente Varios amigos Y Omar dijo Ay me lleva, me lleva Me lleva O sea que venga Como yo Ellos dicen que yo soy Obsesivo compulsivo Pero no soy Si eres Jaime Nada que ver wey Jaime Sí Quizá un poquito Pero el problema Es que los traía De bajada Porque yo Así como yo soy Obsesivo compulsivo Omar es extremadamente Irresponsable Entonces me traía En bajada Que papá Camil Porque les recordaba Cada semana Ya pagaron el viaje Ya hicieron qué Ya sacaron Pasé la historia corta Un día antes de volar Digo bueno Pues ya los dos Mañana a Sudáfrica Qué aventura Ya todos tienen su visa Respuesta de Omar Chaparro Y Adrián Uribe Los dos Por algo serán amigos Ah chinga ¿Se necesita visa? Un día antes Un día antes de viajar Un día antes Y yo No pues ya se quedaron Pero gracias a los conectes De papá Camil No La visa No Llegaste a Sudáfrica Y me arrestaron No Te acuerdas que podías llegar Y comprar la visa No necesitaba que antes Ah bueno Y tú estresado una semana Porque eso es mi personalidad Yo me estreso Si no la tengo antes Y Dios Es muy amable Con la gente Distraída Exacto Y le solucionan los problemas A él le salen las cosas bien Porque es obsesivo Y a mí me salen bien Porque fluyes Porque Diosito me ayuda Sí Pero eso es una belleza La belleza tuya Por la cual Por la cual te queremos Tus amigos Y te queremos entrañablemente Es precisamente por eso Porque eres muy libre Eres Eres muy Auténtico Eres muy transparente Y eso La gente se da cuenta Por eso el público te ama Y por eso los amigos cercanos Que me Considero un amigo cercano a ti Te amamos por lo mismo ¿Quién me paga por lo que acabo de decir? Me dijeron que me van a pagar Ahorita Mátenlo invoice Aquí no metes factura Aquí metes invoice Invoice Oye Y hablando del nombre tan largo ¿Tú no tienes problemas con la visa? Claro Es que no cabe En mi nombre es muy largo Y no cabe en las formas oficiales Pero en México tampoco No cabe en ningún lugar Te pasa lo que a mí Tienes un problema por tenerlo largo El apellido digo El apellido Que tanto le conoces Que tanto le conoces Y hablas Hablas cuatro idiomas ¿Hablas portugués? Portugués Español Español Francés Pero francés la verdad es que no lo he practicado Estudié en el liceo franco mexicano Por eso francés E inglés ¿Pero portugués si lo hablas al 80%? Uy yo sé No 90% ¿De verdad? Sí A ver ¿Cómo se dice buenas noches? Buenoichi ¿Cómo se dice 880 el chile chilaca? No me hables Güey Tú sabes que tengo un amor profundo Por el ranchero chilo No saques a ranchero chilo No me digas que tienes un amor profundo Por el ranchero chilo No me digas eso El ranchero chilo es de las pocas personas Que me hace feliz El ranchero chilo si no existiera Yo no sería feliz ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo ha estado Jaime? Hijo Oye oye ¿Qué te da? ¿Qué te da? ¿Musiquita? Si no te enzabadas Hombres el hocico ¿Dónde está el dinero? Arrepaga la repuca Arrepaga la repuca Se lo ganó Ganó el dinero Ay cállese el hocico Cállese que no traigo pistola Pero dile reviento Ay Camil Qué bárbaro Estoy un poco molesto con usted Déjeme lo digo No no es de ranchero chilo Yo lo quiero mucho Por eso usted se vino de Televisa Acá siendo un hombre ¿Vean? Un hombre bragado Masculino Masculino Que bragado Pero oiga Yo era ya muy tatuado Y el Silver Fox Ese pelito ¿Qué le pasó oiga? La verdad es que Pues uno llega aquí A California A Don Ranchero ¿Cómo le dice que le gusta Que le digan Don Chilo? Don Ranchero Chilo Todo el completo ¿Cómo es su nombre? Don Isidro López Alias Zahid Gama Don Isidro López No, pues uno llega aquí Y se da cuenta que Pues el tatú es No, la verdad es que El avión El avión Ah, ese es otro tatú ¿Verdad? El tatuaje Para mí Hablan en español No, no Hijo de oye Pero no le alcanza Para pintarse el pelo Oiga ¿Qué estábamos hablando? De nadie Era un regalo Este es tu programa Lo que tú pidas Papá Gracias Qué bonito Ranchero Chilo Es de los personajes Más bonitos que tienes No, yo te tengo Un cariño especial Jaime sigue con nosotros Sigue aquí Vienen sorpresas Más invitados Así que No se vaya Porque viene el test Gruperron Con Jaime Y ahora intenta Arrancarte Pero no puede poner fusil Ok, arráncate Sin soltar el fusil Ahora Como que no es No es tu música esta, ¿no? No tengo el ritmo Pero hago como que Eso es lo que cuenta, amigo Eso es lo que cuenta Mira, ahí está A ver, ponme música Más ranchera Más banda regional Ahí está Sí lo tengo Amigo, sí lo tienes Sí, sí lo tengo ¿Cómo es la clase? Y te agarras Y es como si fuera A hacer pipí ¿Cómo es la clase? No, ese es el merengue El merengue Agarra un fusil Agarra como tuviera un fusil Fusil, agarra un fusil Y luego Como que tiene Comezón en la cola Y ahora intenta Arrancarte Pero no puedes poner fusil Ok, arráncate Sin soltar el fusil Ahora Está bueno Está bueno Es una locura Pero bueno No es este No es test de merengue Este es gruperron, amigo Yo sé que tú no eres muy asiduo A ese tipo de música Claro que soy asiduo Nada más que no la escucho Con tanta frecuencia Pero vamos a ver Cómo andas Asiduo, pero Ya te he oído Pero no la escucho con frecuencia Sí he oído Pero casi no he oído He oído, pero no voy O sea, andábamos allá Y ahora Pero no Pero no Pero Entonces es muy interesante Este test Porque quiero ver cómo andas Y la primera pregunta En este tres test grupero Es, mi querido Jaime Camil ¿Quién de ellos Es un tigre Del norte? Ay, por favor, Omar Institución Nacional De la Música Regional Mexicana Por Dios, hombre Vamos a ver si es una respuesta Claro que es una respuesta Correcta Pero Pero, mi querido amigo Te la doy por buena Si me dices cómo se llama Ahí está muy fácil Ahí está Jaime, claro Meditando Yendo a sus archivos No, es el jefe de jefes La negra llegía Tres candados No, estoy ¿Ya lo dijiste? Tres candados Tres candados Muy bien Y él es el señor Ese mismo El que la cantaba Hernán Hernán Cortés No No, ese es otro El de los chiles Hernán Erres Eso Es Hernán Hernández De los chiles Hernán Hernández Claro que sabía Pero por favor La que sigue Medio punto para Jaime Vamos a ver si nos siguen Todavía todos La siguiente pregunta es ¿Quién es la madre De todas las bandas? Esa está muy fuerte El Limón, güey Obviamente No No leíste Ay, sí Es que me fui con la primera Que vi Perdón Ok, por supuesto La banda El Recodo Pero sí sabías Las que duraban El Limón No es la banda El Limón La madre de todas las bandas Es el Recodo Por la trayectoria Y mira Cantaron la fea más bella Qué vergüenza Ahorita se está viendo Poncho Y está bastante molesto Sí, perdón Qué vergüenza Bueno, esta es una respuesta Incorrecta Lleva medio punto Señor Jaime Vamos con la siguiente pregunta Del testgrup Error Y es La banda MS Te pone a bailar con No, pues no tengo idea Fíjate que hizo Hizo una canción Como botanera Ah, pues claro Ay, es que no Jicama con chile Ajá Es lo que te gusta a ti Cacahuates pistaches Ajá O marquesita con queso Obviamente Jicama con ¿Viste cómo eres ojete? Amigo Eres un ojete Porque diste Dices Jicama con chile No, amigo Pero no te estoy dando ninguna pista Estaba diciéndolos Cambié el orden No me digas que no has oído Cahuates pistaches Cahuates pistaches Cahuates pistaches Cahuates pistaches Baile de caballito Cartocito es esta El caballito Y baile de perrito No, caballito Jaime anda encontrado Sí, efectivamente Porque mira El cartocito es así El cartocito es así El cartocito es acá Y agarras aquí abajo El cartocito y bailas Pero yo para ti Te quedo como un six Como un six Sí Y luego lo toqué A ver, agarras otra vez Otra vez Y como quieres que te quiero Y tú nunca me has querido Ok, ahí estás Te dije Te dije Me sentí muy raro Yo también me sentí raro En las manos frías Oye, papá Vente para acá Porque bueno Déjame te digo Que tenemos invitados Que tú conoces muy bien Está con nosotros Aquí Esta preciosidad Actriz Que acaba de hacer Una película divina Y también con él Simpaticísimo Señor Felipe Esparza Y Eddie Gannem Va a regresar aquí En Two Night ¿Y qué tal ves Omar? No, no, no No se pongan nerviosos Amigo No se pongan nerviosos Oye, yo no sé Yo no sé Este Ustedes Pero yo veo a las A las chicas que están Virtualmente muy prendidas Se ven Mira Mira a las chicas ¡Venla! En qué loco En qué loco tiempo Estamos viviendo ¿No? ¿Qué es esto? El 2020 amigo Nadie lo veía venir así No, no No nos podemos brincar El 20 Y irnos del 19 al 21 Y como que el 20 no pasó Es una cosa muy rara Y sabes que es más raro Poder hacer este programa En medio de la pandemia Y hacer una película Porque déjame te digo Que tuve la fortuna De filmar una película Que se llama Seven and Union De la vida de un boxeador Y una de las cosas increíbles Que viví en esta película Fue conocer A una chica que tú también conoces Una niña divina Actriz Guapísima Méxicoamericana Y a un comediante Que es un agasajo Más mexicano que el mole Pero nacido acá Ahorita nos van a decir Están con nosotros Mi querido Jaime Camil Eddie Gannem Y Felipe Espanza ¡Gracias! 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 ¡Uy los shots! Ah ya sabes Cómo se maneja el talk show Los invitados No pues por respeto No es respeto amigo Es para que me ayudes A entrevistar Bueno a ti Tú ya conocías a Eddie Gannem ¿De dónde se conocieron ustedes? ¿De dónde? En Divius Mates Sí Porque yo hice un personaje En Divius Mates Donde estrangulé a muerte A Rosalind Sánchez Nada más cuando la pude matar El primer día que estuviste Creo que nos tocó Luego luego Y yo ¡Jaime! ¡Eri! ¡Máximo Eddie! ¡Qué belleza! Oye y a Felipe ¿De dónde lo conoces? Cuéntame Ay pues de aquí De aquí justamente de estrella Hemos venido a hacer juegos juntos Nos ha tocado ¿Se conocían antes de la película que hicimos? Sí Sí Pero que nos ha tocado hacer cosas bien locas ¿No? Sí me tiraron un balde de alacranes Ya no le tengo miedo a las tarántulas Oye ve ya Lo único que le tienes miedo es al karaoke Te gusta cantar Pero le tienes miedo al karaoke ¿Cómo sabes? ¿Yo te dije? No pero yo te investigué Karaoke Yo tenía un amigo que lo llevé a karaoke Y ahí estaba parado llorando Llorando Pero porque no quería ¿Por qué lloraba? Y le dije ¿Por qué no canta? No sé leer Oye es que de veras Jaime hicimos una película en media pandemia Dime tú mejor Me imagino que es la contra La calle ¿De qué ciudad? ¿De aquí? De aquí De Los Ángeles De Los Ángeles Una historia muy bonita Donde ella es mi esposa Eddie Ganen Pero algo que me encantó De ti Trabajar contigo Mi querida Eddie Ganen Lo sensible En todo momento Aunque no estuviera la cámara viéndola Lloraba Lloraba Y me hacía llorar Claro güey Porque ella es una profesional Pero yo lloraba por todo Es una excelente actriz Y es una Es una giving actress Cuando estás con un actor O una actriz Que te da Para que tú puedas Brillar Lo más lindo que existe en el mundo Pero sabes que Igual a mí con él O sea Hay una escena que tenemos En la que Estamos así En un momento muy intenso Con nuestro hijo Y yo estoy en la cocina Y estoy escuchando La conversación De él y mi hijo Y te lo juro Llorando yo Antes de salir O sea Era una lloradera Él me hacía llorar a mí Yo lo hacía llorar a él Felipe hizo llorar al camarógrafo Pero porque lo pisó Se metió en su riel No amigo No es mentira No me encanta el contraste De las escenas de ellos El comedy relief Lo hace Felipe Me llamo Charlie Soy un amigo de él Que trabaja durante el día Con él Oye pero no Bueno no sentiste raro tú De repente llegar Y que a ver La temperatura Todos los días Tú no sabes Lo que es grave En medio de una pandemia El examen del COVID ¿Qué fue lo más difícil ¿Qué fue lo más difícil para ti? Te lo juro que a mí Ponerme la máscara Me costaba O sea yo no podía Yo siento como que No puedo respirar Me asfixio Estoy hablando Y se me mueve Yo también Yo uso esta Para que me reconozcan Mira que bonita Y es tu cara ¿verdad? Sí Ese es el logotipo Oye esa es como La portada de tu show De tu especial de Netflix ¿Cómo se llama? Háblanos de eso Malas decisiones Bad decisions Hice uno en inglés Y otro en español Porque los mexicanos Tienen el trabajo De dos Por el precio de uno Eso está muy bueno Oye yo tengo una anécdota Ahí que me contaron Que me enteré Porque fíjate que Soy amigo de este cuate Que le tocó estar En una sala de casting Aquí en Los Ángeles Que también es actor Que de repente Vio llegar a Un tipo grandote Así Impresionante El pelo largo Claro Y que se sentó Y nos dijo Así Buenas tardes Y que lo veía Un poquito inquieto Y nervioso Y empezó a ver Las revistas Que estaban ahí Y agarró una revista Y salió De estos perfumitos Que están en las revistas Y lo abrió Y se lo metió así Y se empezó A poner desodorante Y mi amigo Nomás lo veía así Y lo veía Felipe Esparza Y se metió Y cuando entré adentro La señora me dijo Ah, huele muy bonito ¿Qué es eso? La página 7 Oye, ¿y eso es lo más raro Que te ha pasado En un casting, Felipe? Oh, una vez Fue una audición Para Beverly Hills Chihuahua Y entré Y entré Adentro de la audición Estaba Power Rodriguez Eugenio Derbez También estuvo en esa película Estaba George López Estaba Muchos actores De Nueva York También Y después Entra Isai Morales Y se para Power Rodriguez Y rompe Su papel Y yo Ya 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 volvimos madre No, porque yo digo Isai Porque yo digo Isai Ya Me vámonos todos Me voy a ir adelante Cuando vea yo a Isai Y voy a decir Ah, ya Ya, mejor me voy Se lo van a dar a él Oye, tú también tienes Varias nacionalidades Eres como Libanesa Mexicana Gringa ¿Cómo? Pues mira Yo nací aquí En Estados Unidos Crecí en México Y mis dos papás Son de descendencia Libanesa Entonces Mezcla Libanesa Mexicana Nacida acá ¿Y Jaime también? Camil, sí Bueno, tú eres Y de Torreón Y de Torreón Y los dos Claro ¿Y de Torreón? Y de familia Y de Torreón ¿Que no eres de Acapulco? No, güey Isteley Isteley Háganle casa a Felipe, chingada Felipe, tú me vas a ver Yo nací de Ya no sabes Ya estribuyo Isteley Tanto la migra Yo nací en Al Dofo Grif Cortina De Sinaloa Me vine aquí Con un chiquito Bueno Mi papá Vino primero Y después Formó otra familia Música De programa de Cristina Por otra familia Y después Agarrarlos Y cuando Cruzamos la frontera Los agarró el coyote Y regresamos Para atrás Tijuana Y agarramos Los pasaportes De mi primo Y había dos pasaportes De hombre Y uno de mujer Y tú eras la mujer Y mi hermanito Tuvo que agarrar El parte de mujer Y le dijo la migra ¿Cómo te llamas? Me llamas Patti Y tú le llamas Patti De verdad Oye Este A lo mejor se ríe Pero esto es real Lo que está contando Felipe Es real Pero me encanta Que saques de La tragedia Sacar comedia Mucha gente Salió del closet Él salió De la Del país Oye amigo Es que tienes Muchas anécdotas Me dijiste Que tenías una lavadora Pero que tenían Que echarle un coro ¿Te acuerdas? Me pagaron Una lavadora Usada De una compañía Era lavadora De la lavandería Que tiene que ponerle Coras La cora Estaría Caliente Pero usaban La misma moneda Ah bueno Cuando te compras Una maquinita Que ya le echas El coro Pero La abre La recibe Teníamos una televisión Que no sirvía Y el botón Ya no sirvía Y le poníamos Un botón De la estufa Y mi canal Favorito Era el 300 grados Gracias Gracias ¿Cómo te fue En Oklahoma? Muy bien Muy bien Muchos gringos Pero yo Andaba buscando Mexicanos Por todo lugar Hasta grité Y volver 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 Y llegó la raza En serio Es algo Automático Sabes que puedes Citar también Que es muy Muy efectivo ¡Chinca tu madre! Mi mamá está ahí Conectada Mamá Perdón Perdón Es portugués Madre quiere decir Me gustan tus curvas Exacto Fact ¿Sabes que Tu esposa De tu show Era Natasha Allegero Natasha Allegero Yes En el de CBS En Broke Ella era la juez Del show Que yo me gané No me digas Last Comic Standing Se llamaba Este show Si Last Comic Standing Me gané 205 mil dólares Pero el siguiente día Me ganaron Por Child Support ¿Cómo cambia? ¿Ya vieron Como la pinche comedia? ¿Cómo cambia? ¿Cómo cambia? Todo es música Está entrelazada Todas las personas Están conectadas Todas ellas Son fans de Camille Mira Nomás la de la esquina Y la de abajo Que es mi mamá Son ellas Está padre ¿No? Y sabes que es lo increíble Que puedes platicar Con cualquiera de ellos Ay no Pues me encantó A ver ¿Qué cara te gusta Para que platicas? ¿Con quién quieres platicar? Picon Ella La que está mandando besitos La que está mandando besitos Esa Conéctala Vamos a conectarla ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? Me llamo Liliana Se deseó Abregón Sonora Creo que tú ya sabes Omar Pero yo te sigo Desde hace más de 16 años Y para eso le preguntas Si eres escuchar ¿Verdad? Te gusta que te digan ¿Cómo ese gol Atrás te huele? Encanta que le digan Dile más Tengo un hijo tuyo A ver Yo no la escogí ¿Verdad? Y tú la escogiste Pero es un agasajo Que me digas esto ¿Y qué tal ves a Omar? ¿Quieres saber? ¿Quieres saber? ¿Quieres saber? Muchas gracias Liliana No, no, no No se pongan nerviosos No se pongan nerviosos Yo respeto muchísimo A la mojarrita Y respeto muchísimo Su trayectoria Tan limpia Tan Pues tan profesional Así que pues No Ay, qué bonito Ay, qué bonito ¿Ves? Tú yéndote por otro lado Pecaminote Yo haciéndote un favor Dándote contenido Para tu programa Y tú no te das cuenta Bueno No, pero es que Oye, está cañón Uno como actor Tiene muchas tentaciones Sí, a veces Después del show Me agarra alguien Y dice Ey, ¿Quieres fumar mota? No, 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 no 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 Ahora sí tardan 10 segundos Me refiero que una fan Lily, te ves muy jovencita Y te agradezco Que sigas siendo fiel Yo siempre he dicho Tengo poquitas fans Pero bien fieles Poquitas, sí Y me he robado tantitas de Jaime Porque de repente las descuidas Y ahí les contesto yo Aquí estoy Me la robo Te mando un beso Lily Y gracias por seguir conectada Yo también te mando un beso Y a todos ahí en el foro Saludos Bye Oye, a ti no te ha pasado amigo La neta Una tentación Este Con una fan Seguramente me ha pasado Pero Soy muy güey La verdad ¿O en el set? No me aprovecho ¿O con una actriz? Nunca me aprovecho No, jamás ¿Sabes qué? A mí qué me pasó con Eddie Porque teníamos una escena Como somos Éramos esposos Había una escena donde llegaba Mi esposa Y me trataba de seducir Y me bailaba sexy Y luego abría la puerta A nuestro hijo Y era como cómodo Claro Pero fue bonito Porque Y te lo agradezco A mí nunca me ha pasado Me dijo Eddie ¿Podemos ensayar esta escena? Y dije Adelante Pues me da gusto Que ensayamos La verdad Porque sentía que necesitábamos Tanto practicar No quiero Digo lo que pasa o no Porque no quiero Sí, díelo Díelo Tal falta que se estreñe un año Ya se los va a haber olvidado Para todos Se va a acordar Es que se supone que de broma Le digo que Que me voy a hacer Tableera Y me le subo Vámonos Entonces le empiezo como que a bailar Y así Y yo dije No, pues necesito practicar ¿Puedes poner música tantita de table tranquila? No, no Pregúntale si quiere No seas majadero No, pero sabes Yo pensé a ti como que De seguro Le digo De seguro vas a estar sentado Me imagino Entonces como que En este momento Agüe No sé Quería como que al menos Es que mira Lo que dice Es muy importante Porque las escenas Platicarles Las escenas de pelea O de románticas Tienen que estar coreografi Es eso Tienen que tener una coreografía Era como que coreografía Exacto Entonces si no sabes Lo que va a pasar Es muy incómodo Ay, pero también está rico De repente Improvisar ¿No te ha tocado Que le diga el director Y Sí, pero improvisar En escenas de sexo Románticas Es peligroso No está bien Es peligroso Es falta de respeto Felipe nos está viendo Así como que A ver cuando le toca A una escena así Yo tuve una escena así ¿Y era escena romántica? No, en la escena romántica En la escena Una de sexo En la cama ¿Con esa ahí? No, con una güera Ni la practicamos ¿Y fue cuando nació tu hijo? No Yo sudando La estaba agarrando Del pelo Cachetada Y dijo No, no, no Oye Uno como actor Debe estar preparado Para actuar Para ensayar Y sobre todo Imitar A veces imitar Así que por favor No se vayan Porque regresando Vamos a hacer algo Que se llama Giphy to me Ya venimos Esto se llama Cuando tu esposa Te dice Que las gomitas Están listas ¡Tarán! Ahí está Gracias por haber venido al programa Muchísimas gracias Gracias Ya nos vemos ¡Tarán papelitos! ¡Qué bonito efecto especial! ¡Tarán papelitos! Me recuerdo A ver otra vez muchachas La misma Tres, dos, cuatro ¡Azúcar! ¡Azúcar! ¡Eso! ¡Cofeti! Una disculpa Nos falló la máquina Del efecto especial Pero ya la armamos Y que esto y que lo otro Jaime no toma Pero yo sé que Salud Salud Y yo así Porque ya con esto Me emborracho Pero a fondo A fondo Un, dos, tres ¿Por qué haces eso? ¿Por qué haces eso? Mal, mal Caíme Gordo Sí que me entiendo No, porque yo Yo tengo más invitados Que entrevistar Si no voy a estar Bueno, les decía Que un actor se prepara Pero también debe estar Preparado Para hacer imitaciones Jaime Camil es experto Imitando a A Donald Trump A Elvis No A Laura Boso No ¿A quién has imitado Tu amigo? A nadie ¿Jamás? Bueno, aquí no te No te vamos a poner A Parichayote Si esta sección Se llama Give it to me Tienes que imitar Este Este Gif Me damos primero Con Camil ¿No? Para darle Beneficio A la mujer Es muy simple Amigo Este Este es tu Gif Cuando te dijeron Que te quedaste En Jane the Virgin Yeah Yeah Que realizamos Con Felipe Felipe Esparza Vamos a ver Cuál es el Gif Que le toca A mi querido Felipito A ver La frase sería aquí Cuando de casualidad Metes la mano A la bolsa Y encuentras Una bolsita Con gomitas De las que te gustan Y el de Eddie Este es más bonito Para ti Yo mismo te lo escojo Es buenísimo Ahí estás cuando te avisan Que te quedas En una película Con Omar Chaparro Que hermoso Dije ¿Usted es el de Shaquille O'Neal? De Shaquille O'Neal Oh sí, sí A ver Ponme el de Shaquille O'Neal Tú me pones la frase Que quieras A ver ¿A dónde voy a ir? Oh Cuando tu esposa Te dice Que las gomitas Están listas No seas feliz Muchachos Por favor Hombre Muchachos Esténse quietas Oye De veras Que a menos son todos Me da mucho gusto Para mí Es muy importante Este programa Estoy muy emocionado De ser parte De este proyecto Y quería Invitar A personas Que admiro Y que estimo Y que quiero profundamente Y por eso Porque estoy aquí La ventaja Amigo Créeme que Tienes el corazón Que no te cabe En ese cuerpote Y puedo identificar Rápidamente A las almas Almas buenas Y sé que Tú y yo Vamos a empezar Una amistad De muchos años Y tú sabes por qué Así que les agradezco Profundamente A los tres Que sean parte De este programa Y este proyecto Tan importante Para mí Muchísimas gracias Se quedan aquí Ya para despedir El programa Esto se llama Adiós 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 ¡Suscríbete al canal! Pues es que fue justo después de los bebés que dije, ya. ¡Qué chido tenerlos! Gracias, gracias. Ya se cagó el programa, nos quedan muy poquitos. Así que los últimos minutos para que me digan rápidamente cuáles son sus planes. Jaime, empiezo contigo. No tengo absolutamente nada en este momento, gracias. ¿Viste a Secoya con tus hijos? Bueno, me voy a Secoya con mis hijos. Voy a ver los arbolotes. Claro que sí. Eddie, gane, ¿tus planes? Pues miren, les cuento que una película mía que se llama In Other Words va a estar disponible en todas las plataformas online. ¿Cómo se dice en español? En línea. En línea. Voy a filmar algo a finales de año, pero todavía no tengo los detalles. Entonces ya les iré contando, síganme ahí en las redes sociales y pues por lo pronto es todo. Yo creo que mentí un poco, perdón Felipe, yo mentí un poco. Amor a primera visa o las píldoras de mi... Te veo a ti, digo amor a primera visa. Las píldoras de mi novio estamos en el... Ah, ¿verdad? En el stream de pantalla, en pantalla.com estamos ahí. Gracias, gracias, Eddie. Ya, es todo. Oye, pero también, amor a primera visa la acaban de estrenar en Netflix, creo que también. ¿Y qué tal el palo que vimos, mijo? ¡Ándele! Ándele, ahí está. Señor Felipe Esparza, ¿usted tiene papeles? Ah, no, 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 iba a decirme. Proyectos, mi proyecto. Concéntrate, proyectos. Concéntrate, proyectos, tengo que cortar mi secate mañana. Ok. Ajá. Y sacar la backyard. Y sacar la basura. Eso quiere decir, cortar el pastel. Y en diciembre voy a ir a hacer show en San Antonio. Si Dios lo permite. ¿En qué mes? Diciembre. Bueno, si Dios y COVID lo permite. ¿Y septiembre? ¿Y septiembre? ¿No sale algo importante? O ya salió mi especial. Ah, sí. Ya salió el primer de septiembre en Netflix. Malas decisiones, bad decision, dos especiales. Lo sigo. Por el precio de uno. ¿Es documental o es comedia? Comedia. Que te hace llorar. Qué bonito, con piano. Qué bonito. Me encanta. Muchísimas gracias, muchachos, por estar aquí. Gracias. Ya lo saben, síganos en las redes sociales. Gracias a mi audiencia virtual, maravillosas, invitadas, los fans de Camín. Gracias, gracias. Nos vemos en la próxima. Esto se llamó Tonight con sus servidores. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.